Continuamos con más ahora para hablar de nuestra alimentación y vamos a hablar de alimentos cuyo contenido calórico es bajo pero que además de ellos su digestión pues implica un consumo de calorías mayor al que aporta son ideales para quienes quieren perder peso sin dejar de comer una nutricionista nos va a hablar de algunos de estos aliados de la dieta en la siguiente nota Unos más, otros menos, todos los alimentos contienen calorías no obstante hay algunos cuya digestión implica mayor consumo calórico que aporte Es un término que hace referencia a ciertos alimentos que tienen pocas calorías y al momento de metabolizarlos nuestro organismo requiere más calorías que los que aporta No hay magia detrás de esto, es simplemente que algunos alimentos ponen a trabajar más al organismo que otros por lo tanto hay mayor desgaste Por ejemplo, 100 gramos de espárragos crudos nos aportan 17 calorías Y al momento de metabolizarlos nuestro cuerpo utiliza el doble de calorías, un promedio de 30 calorías Entonces en esta ecuación hay un valor negativo Ese valor resulta a nuestro favor porque quemamos más calorías de lo que este alimento aporta Son las frutas y verduras las que mejor cumplen con este propósito Frutas como la manzana, la pera, melón, la sandía, vegetales como la espinaca, la lechuga, pepino, espárragos y también los alimentos de proteína animal Y también hay que tomar en cuenta que depende mucho si los consumimos crudos, cocinados, con cáscara o sin cáscara Porque las frutas y vegetales de esta manera nos pueden aportar más agua y más fibra Alimentos que por muchas razones deben consumirse en cantidades importantes